De pronto también me frustro, lloro y me meto a la regadera y me jalo los pelos de desesperación y digo es que no puedo con todo. Luzbica Paleta generó asombro al admitir que desde hace mucho tiempo padece una condición que afecta su salud. La actriz se sinceró al respecto e incluso admitió que ha tenido que aprender a vivir con eso. ¿Pero qué tiene? Luzbica dijo que ha estado lidiando con una condición llamada tinnitus, que afecta su salud auditiva. El tinnitus es un trastorno que causa pitidos o sonidos constantes en el oído interno, lo cual no es cómodo ni saludable. Sin embargo, la actriz lo llamó un desafío más y explicó que ha tenido que aprender a convivir con estos zumbidos constantes. Aunque el tinnitus no es un problema de audición en sí, puede ser un síntoma molesto y perturbador. Por otro lado, se sabe que este problema pasando los tres meses ya se convierte en un mal crónico. De momento no se conocen a ciencia cierta las causas, pero las consecuencias son claras, desde pérdida de audición hasta ansiedad o episodios de depresión. Estoy dormiendo y me tengo que despertar y tengo que ir a trabajar y tengo una llamada y tengo una entrevista. Y siguiendo con las declaraciones de Luzbica, dijo que esta condición la ha sensibilizado ante las luchas de las personas que padecen problemas de audición y la ha inspirado a abordar un papel relacionado en la película Todo el silencio. En esta película, la actriz interpreta a un personaje con discapacidad auditiva y su experiencia personal con el tinnitus la ha ayudado a comprender mejor las luchas de las personas sordas. Es así como Paleta espera que al compartir su experiencia pueda aumentar la conciencia y comprensión de esta afección y la vida de aquellos que la enfrentan. Finalmente, Luzbica hizo un llamado de conciencia a las personas. Para ellos, las personas que no escuchan en la vida real, la pandemia fue terrible porque con los cubrebocas no podían saber lo que se les decía. Ellos mismos dicen tener una discapacidad que no es evidente y eso lo hace más complejo porque no se sabe quién de los que está a tu lado en la calle no escucha y no se les tiene ninguna consideración. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Maite Perroni responde al desaire que le hizo Bad Bunny. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.